Parte de los recursos que se generan durante los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador en mayo son para el mantenimiento de la Catedral de San Isidro de El General. Por esa razón esos fondos este año serán utilizados para continuar con el embellecimiento del templo. Destinarán unos 25 millones de colones para la pintura tanto interna como externa. Pues la catedral sigue en esa etapa yo le llamo siempre de mantenimiento. De mantenimiento gracias a Dios hemos venido en estos dos años y medio trabajando mejorándola y ahora pues las fiestas patronales uno de los objetivos era ponerle pintura. Entonces estamos en esto cotizando buscando cotizaciones ya tenemos ahora nada más venimos en la etapa de ver cuál empresa nos va mejor verdad cuál nos va mejor para hacerle un trabajo si queremos hacerle un trabajo más profundo, más profundo que la empresa que venga a trabajar nos dé una garantía de 6, 7 años por lo menos. Ya son varios años en que se le aplicó la pintura. No estaba yo por acá entonces dicen que más o menos 6 años, que 5 años por ahí más o menos que la hicieron pero a nivel externo no está tan mal, a nivel interno si está ya muy maltratadita por la humedad es más trato que se le ha dado por dentro verdad, entonces eso es lo que queremos en esta ocasión darle un trato a nivel interno, sanarle todos los hongos, tratarla verdad y pues que la pintura a nivel interno también tenga una buena duración. La intención es comenzar en noviembre que las condiciones climáticas lo permiten. ¿Los colores se mantendrán padre o va a haber una variación? No, están muy lindos los colores, posiblemente se mantienen. ¿Y el museo? Y el museo pues está en camino, está en camino, ya pronto lo vamos a ver. ¿Para la pintura cuánto van a invertir padre, más o menos? Mira, se tiene más o menos, a primera vista lo que hemos visto entre mano de obra y pintura anda rondando entre los 20 y 25 millones. ¿Para arrancar cuándo más o menos? Creo que sería como entre noviembre y diciembre ya que entra el verano. Como parte de las mejoras, anteriormente se invirtieron 35 millones de colones, que incluyó el cambio de la instalación eléctrica, que prácticamente desde que se construyó se contaba con la misma y esa se tenía una orden del Ministerio de Salud. Paralelamente se colocaron varios candelabros, los cuales embellecen aún más el espacio. Ya en la parte de atrás donde estaba la capilla se hicieron varias modificaciones, entre ellas se reubicó la sacristía. Se pasó la adoración perpetua al Santísimo en un espacio más privado para los 600 adoradores. También hay una salita de espera y se construyó un pasillo para ubicar las imágenes. En el caso del Santísimo, la reserva fue trasladada frente al presbiterio. Con estas mejoras, esperan que los fieles se encuentren un lugar más acogedor y armonioso.